Hola navegantes, yo soy Magui y les doy la bienvenida a este viaje de festejo. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, primero y principal, gracias. Estamos justamente haciendo este video porque somos más de 5.000, que es un montón. Así que se los agradezco, les agradezco, bueno, como siempre les digo en los videos, no solamente les agradezco que se suscriban, sino también que me comenten, que me dejen mensajes, que me dejen sobre todo recomendaciones literarias que me parecen maravillosas, que se haya hecho una comunidad tan linda, hay gente que me sigue hace mucho, pero además ya la conozco más en profundidad y que me acompañan a diferentes niveles y que bueno, agradezco muchísimo que esto sea así. Y bueno, el canal me ha dado muchas cosas buenas y malas a lo largo de este tiempo y de las 5.000 personas que somos, o más de 5.000 personas, que realmente, bueno, nada más que agradecer. Se me había ocurrido hacer un festejo un poco inspirado en el canal de Eli de Libros Prestados. Ella todos los años hace una especie de sorteo en donde la gente elige qué lecturas va a hacer durante el mes de diciembre. Pero lo hace con distintas instancias y la gente puede votar. Bueno, me parece, siempre es muy divertido. Yo he participado varias veces y bueno, me gusta mucho esa dinámica. Así que pensé hacer una cosa así para el festejo de los 5.000, pero dándole una vueltita y convirtiéndole en una especie de bingo literario, que también están muy en boga los bingos literarios. Entonces, lo que yo les propongo, lo que les voy a proponer, que participen por supuesto, primero y principal, es que voy a largar seis premisas. Y ustedes van a contestar, en base a esas seis premisas, un libro que quieran que yo lea. Pero, por favor, hay cosas principales que les voy a pedir. Primero, que sea un libro que hayan leído. No un libro que ustedes quieran que yo lea para que les dé una opinión. No. Que sea un libro realmente que a ustedes les haya gustado y me lo recomienden porque realmente lo apreciaron, les gustó de alguna manera particular, tiene algo especial, etc. O sea, que sea una recomendación de parte de ustedes. Segundo, que no sea demasiado largo. De por sí, yo ya no estoy teniendo mucho tiempo para dedicarme a leer y quisiera poder hacerlo y que no fuera un libro de más de 500 páginas. Así que les pido esas dos cosas. Tercero, pueden votar lo que quieran. O sea, pueden sugerir lo que ustedes quieran. Después, por supuesto, yo voy a ver esas sugerencias. Qué es lo que he leído, qué no. Si lo puedo conseguir, si no lo puedo conseguir. Y todas estas cosas que pueden pasar. Y una vez habiendo pasado ese filtro, voy a dejar por cada una de las premisas las sugerencias que me han hecho y ustedes van a tener ahí sí que votar. Va a haber una segunda instancia en donde se va a votar un libro por cada premisa. O ustedes pueden llegar a... Bueno, por supuesto, pueden votar más de uno, pero va a quedar un libro por cada premisa. Si hay un empate, veremos. Y, bueno, esta va a ser la dinámica a lo largo de mayo y yo voy a ir leyendo estos libros en lo que queda del año. Son seis premisas, por lo tanto, me queda un libro para cada mes. Por supuesto que voy a ir comentando qué es lo que me pareció y a fin de año haré un especial con todos los libros juntos. Así que, bueno, espero que les interese. Por supuesto que lo voy a estar dejando al video acá. También voy a estar dejando avisos en Instagram. Y lo que también les pido, por favor, es que voten por estos medios. O sea, o en este video o en la foto probablemente que publique en Instagram. Y no por privado. Porque si no, a mí se me va a hacer un lío terrible en recabar la información de lo que ustedes me van pasando por tantos medios diferentes. Así que, bueno, pasemos a las premisas. Bueno, y en este bingo hay seis premisas. Las, por favor, les pido a todos que colaboren en las seis. Obviamente, si hay alguna premisa que no saben qué poner, no pongan nada. Pero pueden, pongan directamente. Uno, el libro tal. Dos, el libro tal. Puede ser más de un libro en esta primera instancia también, teniendo en cuenta los requisitos que les pedí recién. Y a una premisa pueden no contestar nada. En una pueden contestar más. En otra pueden contestar nada o menos. Como a ustedes les parezca. La primera premisa es un libro que tenga a la naturaleza como protagonista. ¿Sí? Porque me gustan mucho los libros en donde la naturaleza es como parte protagónica total. Que es el hilo conductor total del libro. Pueden ser libros de ficción y de no ficción también. Que a ustedes, por supuesto, les hayan gustado. O, no sé, tengan un libro así favorito que me quieran recomendar. La segunda premisa es un libro epistolar. Como verán, todas las premisas tienen que ver con cosas que me gustan. Por supuesto. Porque no soy masoquista. Así que, bueno, un libro epistolar es uno de los géneros míos preferidos. Así que, bueno, también, por supuesto, recomiéndanme lo que a ustedes más les gusta de este género. La tercera premisa es un libro que destaque por el humor. Por supuesto. No me recomiendan Terry Pratchett. Es lo único que les pido. Porque, obviamente, ya lo tengo cheque a Terry Pratchett. Así que, bueno, por favor, también aclaro en este caso que sea humor... Un humor inteligente. Yo no quiero ser despreciativa con respecto a cierto tipo de humor. Pero hay humores muy básicos y muy... No sé, superficiales que a mí no me gustan. Realmente siempre les digo que es como el humor yankee. Pero, bueno, no quiero tampoco englobar. Pero sí, que sea un humor más cínico. Un humor, por ahí, crítico. Bueno, los que han leído Terry Pratchett saben a qué me refiero. Y por ahí van los tiros. La cuarta premisa, un libro de relatos. Acá pueden elegir lo que quieran. Un libro de relatos, por supuesto, que les haya gustado mucho. La quinta premisa, un libro peculiar. Por supuesto. Porque no puede faltar esta premisa en mi canal. Es un libro que les parezca extraño, extravagante por algún motivo. Que se sale de los cánones. Ya saben a qué me refiero con peculiar. Y la sexta premisa es un libro bello. O sea, un libro bello que puede ser bello por la temática o bellamente escrito. Estéticamente bello. Un libro que ustedes tengan en el recuerdo que a lo mejor no fue tan importante lo que trató el libro. Sino cómo estaba narrado. O la historia es muy hermosa. Bien, esas son las seis premisas. Pueden contestarlas como quieran. Acuérdense, por favor, de contestar acá en este video. Y después cuando lo publique en Instagram también pueden contestarlo por ahí. Y bueno, después ya quedará la segunda instancia que es la votación. Y quedará un libro por cada premisa. ¡Qué emoción! Yo estoy más de nada más que ustedes. No se dan una idea. Bueno, espero que les haya gustado esta idea. Y nos estamos viendo en los comentarios. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.